Hernán, contanos de qué se trata este proyecto Retomando. Hola, buen día, muchas gracias por seguirnos en este proyecto. La verdad que es una inquietud que nació a partir de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, vinculada con uno de los principios de la Universidad Pública, que es la inclusión. Nosotros estamos ocupados y preocupados por la tasa de desgranamiento que vemos en el alumnado. Alumnos que o bien dejan la carrera en determinado grado de avance, o se retrasan en el avance en la currícula, y es por eso que los vamos a ir a buscar, los vamos a contener y los vamos a acompañar mediante un sistema de apoyo pedagógico, de herramientas y de tutores para acompañarlos hasta que se reciban. ¿Esto a partir de cuándo comenzaría a aplicarse? Nosotros ya hemos hecho una convocatoria que ha tenido muy buena recepción, y la idea es implementarlo a partir del ciclo lectivo que viene en el año 2020. ¿Cómo se crea este proyecto? ¿Para quién está destinado? ¿Tiene algún requisito en especial? Este proyecto nosotros lo pensábamos con el equipo de la Secretaría Estudiantil, tratando de sostener el egreso. Veíamos como el mismo porcentaje que ingresaba no era el que finalizaba la carrera, y por ahí, bueno, muchos hemos estudiado, también somos egresados de esta casa, y decíamos, bueno, por ahí compañeros nuestros que no han terminado, ¿por qué? ¿Qué pasó? Queremos romper esa idea de que la universidad pública no conoce a sus alumnos, no sabe qué pasa dentro de las aulas, y queremos ver el caso por caso, queremos ver a cada alumno, queremos que se gradúe, irlo a buscar. Entendemos que si una persona hace 5 años o más que se desvinculó de la facultad, posiblemente nunca regrese, no termine, porque ya cambian los códigos, el material de estudio es distinto. Tenemos un nuevo plan, de todas maneras, quien ingresó en el plan viejo, en el plan 2012 propiamente dicho, vamos a intentar que termine en ese plan, pero el que quiera cambiarse de plan también tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, bueno, tomando todas estas cuestiones dijimos, bueno, hagamos un proyecto específico para aquellos alumnos que le queden 10 materias o menos, y que hace tiempo que están desvinculados de nuestra facultad. Y la verdad es que, como decía el decano, ya desde hace 15 días, 20, que presentamos este proyecto, ya tenemos más de 103 inscriptos, así que el desafío para el 2020 es enorme. El 28 de noviembre vamos a hacer una presentación, y bueno, de en base a ahí, empezar a estudiar cada particularidad, esas 100 personas, y bueno, y empezar a ver esos trayectos formativos. ¿Tienen algún porcentaje de la cantidad de alumnos que han dejado la carrera, y si este último tiempo ha aumentado? Nosotros tenemos cálculos del límite que pusimos en nuestro proyecto, que más o menos hay 623, 24 alumnos, que le quedan menos de 10 materias, y que hace más de 5 años que están desvinculados. Son los datos duros que sacamos de nuestro sistema guaraní, que es el que utilizan los alumnos. De todas maneras, llegó mucha otra gente con otras particularidades. Quizás alguien que en vez de 5 años desvinculó hace 4 años y medio, o 4 años, igual vamos a atender a esos alumnos. Entonces, bueno, es como que por ahí los números los vamos desdibujando. Si te tengo que decir, serían 624, pero seguramente nos encontremos con más en el camino y también los abrazamos y los incorporamos al proyecto. ¿Hay alguna cuestión económica detrás de la deserción estudiantil? Esto lo vamos a saber con mayor precisión después del 28, porque les hacemos llenar una encuesta como para tabular datos. Pero de lo que venimos hablando hay múltiples razones. Cuestiones económicas, mucha gente porque se dedicó a trabajar, porque necesitaba hacerlo, porque quizás se les tiró la carrera y tuvo que ponerse a trabajar. Mucha gente que también formó familia y le costó sostener eso. Hay cuestiones económicas también en el medio, pero bueno, son muy diversas las realidades, muy diversas. Abierto para todas las edades. Abierto para todas las edades. Sí, los invitamos a todos a que vengan porque tenemos muchas ganas y la verdad que estamos con mucha expectativa.